Bienvenidos al presente compacto de 30 minutos en la noticia. A esta hora le saluda Yosmary Moreno en nombre de todo el equipo. Iniciamos este recorrido informativo en Yaracuy con el vicepresidente sectorial de comunicación y cultura, Freddy Ñañez. Veamos los detalles. El día de hoy es la absoluta representación de Venezuela. Un crisol de colores donde nadie está excluido. Un gran espíritu que arropa a todos por igual y que busca un solo objetivo. La justicia, la libertad y el reencuentro de nuestro pasado con nuestro presente. Todos los discursos y todas las representaciones que se dieron acá no son sino la historia viva de un pasado que se encarna permanentemente y de un porvenir que también se abre. Igualmente el vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo, Freddy Ñañez, aseveró que Venezuela es multitécnica, pluricultural y respeta la libertad de culto. Somos una Venezuela multitécnica, pluricultural, somos una Venezuela con libertad de culto porque así la forjamos con una voluntad popular. Nacimos en esta tierra en un momento privilegiado. Nuestros ancestros tuvieron que resistir a un coloniaje devastador que no toleraba la verdad ajena, que no toleraba la espiritualidad ajena y que quiso destruirla y no pudo. Nuestros antepasados después se levantaron para dar una gran pelea reivindicatoria de darnos una patria en Carabobo. Donde esos tambores que tocaron hoy los cultores de Quiballo sonaron una noche antes y sonaron después diciendo que lo que ustedes podían ser resultados. Nuestros antepasados también lucharon en guerras internas que buscaban la justicia y la redención. Todo para que nosotros hoy podamos darnos en paz este abrazo y esta reconciliación. María de Leónza representa definitivamente la espiritualidad de lo nacional porque en ella se abrazan todas las feces. Asimismo el ministro de la cultura Ernesto Villegas expresó que el culto a María de Leónza debe ser respetado. A una creación autóctona venezolana profundamente arraigada en nuestras raíces culturales como es el culto y la devoción a María de Leónza. Que debe ser tratado y respetado como a todas las religiones y cultos que en Venezuela se practican. Por su parte el gobernador del estado de Yaracuy, Julio León Heredia, manifestó que se cumple la voluntad del pueblo al traer a María de Leónza a su tierra. Esto fue un evento bien importante, es importante decirlo. Esta decisión de estar acá fue consultada a nuestro pueblo. Como siempre nos ha enseñado nuestro presidente Nicolás Maduro. Como nos lo decía el comandante eterno Hugo Chávez, tenemos que gobernar obedeciendo a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo nos manifestó este lugar. De esta manera queremos que la reina esté mirando hacia la montaña y hoy estamos acá viendo esta gran obra que hemos logrado. Una obra material pero profundamente espiritual también. Y en este sentido cuando son las 4 y 11 minutos de la tarde vamos a establecer un contacto con Eduard Pereira. Él está en el estado de Yaracuy conversando con los habitantes del municipio Brusual. Eduard, te escuchamos, buenas tardes. Así es, estudio, gracias por el contacto informativo. Nosotros en este momento nos encontramos en Yaracuy, específicamente en Quillagua, donde el día de hoy se inaugura lo que viene siendo la plaza de María de Leónza. Vamos a comenzar con parte del pueblo venezolano que el día de hoy dice presente en esta actividad. Nombre, apellido, de dónde viene y qué significa para usted esta actividad emblemática de lo que viene siendo la inauguración de la plaza de María de Leónza. Viendo la cámara. Sí, gracias. Mi nombre es Daniel Suárez, soy aquí del municipio de Brusual. Un orgullo estar aquí el día de hoy reinaugurando este paseo monumental que es ejemplo del trabajo revolucionario de aquí de toda Venezuela. De verdad que es un placer. Gracias, Venezuela. Hoy tenemos un monumento digno, como lo hemos tenido siempre, de alabanza y esperanza. En Brusual, Brusual arriba, Yaracuy arriba. Los esperamos a todos los que quieran venir a visitarnos. Gracias. ¿Qué significa para usted María de Leónza? María de Leónza es un ícono de aquí, no solamente de aquí de Brusual, un ícono de aquí de Yaracuy, un ícono de Venezuela, un ícono que nos representa con la fuerza, la esperanza, la ilusión de una mujer que sacrificada por su pueblo fue ejemplo y nosotros los brusualenses con mucho orgullo le seguimos a este culto. Gracias, nombre, apellido. Daniel José Suárez. Gracias, Toranilo. Vamos a seguir.